A los amigos, a los amigos, escucha esta canción en el nombre del Señor Jesús. Que más se me diera nada, que con el rostro demacrado un día llego, desesperada y preguntó por el pastor, el cual le dijo, mucho gusto si soy yo. Que se le ofrece mi Señor, que ya le dijo es que me han dicho que es su Dios, es el que puede resolver mi situación, puede sacarme del problema en el que estoy, mi patrimonio perdí. Y solo me queda una pequeña habitación, y a los bancos me mandaron a decir, que todo el plazo de pagar se terminó. Está muy bien, dijo el pastor, pues has venido a refugiarte en el Señor. Pues que pensó, soy una dama de honor. Aunque me encuentro en esta triste situación, y como su orgullo pudo más que la razón, aquella dama clase media se marchó. Aquí está el Señor, que hace grandes maravillas, en la gente que se humilla y que le cree con el corazón. Aleluya. A poco tiempo regresó, tomó la puerta y el pastor se sorprendió, ¿Dónde es que debo arrodillarme? Pregunto, ahí en el suelo le mostró el hombre de Dios. Después entró y se arrodilló, y el varón alzó la voz en oración, también la mano en la cabeza colocó, y aquella dama en un gran llanto prorumpió. Por mucho tiempo lloró, se levantó y en una silla se sentó, ¿Dónde está el otro acompañante? Pregunto, no habíamos más que un serío, dijo el pastor. No puede ser, no, 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 cuando su mano en la cabeza me tocó, Yo abrí mis ojos y yo vi a mi alrededor, un hombre vestido de blanco, sí señor. Y él también me tocó, cuando lo hizo yo sentí que algo pasó, Pura sentir que mi problema se acabó, por eso fue que lloré tanto allí, señor. Siento descanso en mi ser, más no sé cómo agradecerle a usted el pastor, Pero él le dijo, debe agradecer a usted, que puede hacer todas las cosas, y ese es Dios. Con el paso del tiempo, una mujer hermosa, nada más distinguida, al templo volvió. Y era que el hombre de Dios le pregunta quién eres, no la reconocía, sorprendido quedó. Yo soy aquella mujer, que un día vine angustiada, a los pies de Jesús, y en mi alma consoló. Si usted quiere, le cuento, me regala un momento, fue un hermoso milagro, escúcheme por favor. Aquel terrible día, cuando el plazo se cumplía, a las puertas del panto, un hombre llegó. Preguntó por la deuda, le sacaron la cuenta, y sin mediar palabras, la deuda pagó. Me regaló por la deuda, le pregunte ANIMES. ¡Se acuerda etcétera! ¡Aplausos!